¿Qué es la construcción de la administración anterior? Creo que es un logro inmenso que tiene la gobernación con este proyecto, culminar esta primera fase que es el primer proyecto, súper importante para nosotros, poder tener los agricultores, poder tener estos equipos funcionando, poder tener una infraestructura que está al servicio de la comunidad y la posibilidad de iniciar un proceso de exportación directamente desde aquí del departamento. Me siento feliz por venir a mirar algo que hacía más de dos años que nos estaban diciendo, pero hoy ya es un hecho de que esté esta planta haciéndole el primer ensayo, como nos dice la doctora Andrea, pero que le hacen otros ajustes, pero de todos modos ya tenemos una forma de sacar una buena calidad de aguacate para poderlo traer aquí para exportarlo. Creo que es un compromiso de unas instituciones, primero la gobernación del Cauca que es la que aporta los recursos, está presente en todo el proceso, nosotros como alcaldía pues colocar el sitio, a ver es un arranque importantísimo para los cultivadores de aguacate del departamento del Cauca. Gracias. Gracias.